En tus manos está nuestra dicha o dolor Amorcito del alma, nadie más, solo tú Es quien puede decir la última palabra Decídete, decidete, decidete A decir sí o no, a entregarme como o llenarme de pena El infierno es mejor a esta cruel situación de incertidumbre De una vez, por favor, sea por bien o por mal Decídete En tus manos está nuestra dicha o dolor Amorcito del alma, nadie más, solo tú Es quien puede decir la última palabra Decídete, decidete, decidete A decir sí o no, a entregarme como o llenarme de pena El infierno es mejor a esta cruel situación de incertidumbre Decídete De una vez, por favor, sea por bien o por mal Decídete 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 Decídete